Irmín, viéndome a la práctica. Hay uno que me la entregó, no sé quién, tú, ¿no? Yo también no me respondiste, se me corre. Bueno, entonces esta la recibiría bien, porque hay uno que me la mandó... Pero me parece que no eres vosotros. Tú, ah, que no te lle... que no me entró... Sí, pero bien, y también lo traje aquí el teléfono. Pero yo solo recibí una. No, hay uno que le contesté, pero yo creo que era de programa... No, no me contestaste. Bueno, pues solo recibí una, que bueno, en principio bien, no... No, todavía no la tengo evaluada, pero bien. Y otro, pero que no era de... creo que era de programación 3 o de estrategia, o de... O de tipos de datos. Que le tuve un problema, porque, claro, si me manda el 2S, esos documentos no entran en el correo. Le dije que me lo mandara otro correo y que en RAR o en CIP. Mandarlo comprimido en RAR o en CIP. Pero bueno, no me la trajisteis en un CD, ¿no? No, no, yo te la pide un punto CIP. Te la pide yo al... Pues sí, yo el que recibí era un punto CIP, por ahí, finales de semana pasada, sí. Déjame todo el correo, que no lo tengo para enviar. ¿Eh? El correo. ¿El correo? El tuyo, sí. Apuntarme en esa hoja, apuntarme los que me habéis presentado en la práctica. Porque así ya os digo... ¿Y el correo? Porque así os digo... Lo digo porque solo recibí una. O se me pasó... Sí. Bueno, si ya me la entregas aquí, pues ya... Va... Va a ser identificado aquí dentro, ¿no? Eh, sí. Porque si no va a ser identificado va a ser difícil. Sí, ahí puede hacerlo. Vale, vale. Yo recibí un CIP, final de la semana pasada, que igual era tuyo. Lo que pasa es que yo por el nombre no los asocio. ¿Y el sábado? El sábado, no. Entonces, no. Yo fui de finales de semana pasada, pero no el sábado. Fue el jueves o el viernes, podía ser, sí. Y luego hay otras prácticas, pero no me parecía que fuera ninguna de fundamentos. Voy a mirar por si acaso otras papeles alguna con tal. Y una, concretamente, me venía un TXT, de estos que te vienen, que no pudo entrar el servidor de correo. Porque el de la UNED es muy puñetero. El de la UNED es muy puñetero y si mandáis un ejecutable o el JAR, no lo deja meter. Tenéis que mandarme, tenéis que mandarme... Claro, tenéis que mandármelo eso, en un punto CIP, un punto RAR. Bueno, ¿qué? ¿Cuál era el cuestionario número 8, no? ¿Siete? Bueno, venga, vamos a... ¿cuántas serán las cuestiones estas? Diez, venga, como un examen, ¿no? Venga, ¿cuál de las siguientes operaciones nos valida en C más menos? La A. ¿Por qué es la A? Porque el lado igual a A es una... La secuencia es una... Es una asignación, ¿no? No es una comparación. Siguiente. Vamos por orden. Hace. En una secuencia apuntada al número máximo de elementos que lo integran lo determina, no hay número máximo. ¿Estáis de acuerdo? ¿De la siguiente sentencia? Sí, es la B. Pues, oís unos hachas. Sí, es la B. Puede corresponder a una operación de búsqueda. ¿Qué me podéis decir algo más de eso? No, que C es una estructura, es un puntero a una estructura. ¿Qué sería con una lista al azar? ¿Qué sería la búsqueda de una lista al azar? Y que está bien. Puesto así, porque si vas analizando el compilador de modo secuencial, antes, si le dais la vuelta, puede que dé lugar a un error. Porque primero, miráis que un valor sea menor que el número, y si estáis en el nul, es decir, en la última posición del puntero, os daría un error. Entonces, lo primero siempre es la comparación, que no sea nul, que no sea la última posición, y después ya hacéis la comparación. Es decir, que eso es correcto. Porque mirad, porque hay otros ángeles, os pueden dar la vuelta ahí, y es un error. Y es un error. Es decir, aunque también después tienes, puede decir, pero también puede corresponder a una operación de búsqueda. Realmente, no tiene, no tiene, son cosas que son las dos compatibles. Es decir, puede corresponder a una operación de búsqueda, y si el compilador es tonto, también puede dar un error. Porque el compilador, sabéis que hay compiladores tontos y listos. Hay compiladores ya avanzados, que eso ya te lo tienen en cuenta, si, por lo que sea. O sea, los compiladores avanzados de C++, ya te tienen en cuenta, si tienes este tal. Pero el libro, te os lo dice expresamente, que esto puede ser lugar a un error. Vale. Siguiente. ¿Qué pasó? No sé, será la B. ¿Será la B? Falta una declaración de tipo. No, sería la C4, la declaración de un Taz, en Taz, en Taz, en C++. Ah, sí, estaba bien saltado, sí. La declaración de un Taz en C++ lleva implícito el uso de, la B, dices, un solo módulo de interfaz. Bueno, no es un solo, pero... Hombre, pero esto es muy trivial, esto, hemos estado hablando estos días de esto. ¿Qué lleva una relación de un Taz? Cuando te piden en el examen un Taz, ¿qué es lo que hay que hacer? Tú, cuando te piden, no, hemos hecho problemas aquí el otro día, hicimos dos, hicimos ya también uno de ejemplo antes de Navidades, que cuando te piden un Taz, ¿qué había que hacer? Las dos cosas, hay que hacer el interface y el módulo de implementación de ese tipo astrato de datos. Claro. Es que uno sin el otro no tiene sentido. ¿Todo en el mismo módulo, por decirlo así? Sí, pero ya, pero entonces ya no estás empleando la estructura modular que se da aquí, el tipo astrato de datos. Como aquí se refiere simplemente a un Taz, y un Taz es una estructura, una estructura puede ser simplemente una estructura de variables y no tiene por qué llevar funciones. Por lo tanto, solo requeriría el fichero de cabecera. ¿No? Podría ser también. Aunque sea una estructura modular. Bueno, pero vamos a ver, en principio lo normal es que un tipo astrato de datos lleve, al final es un objeto, ¿vale? Un tipo astrato de datos es un objeto, el que tienes un tipo de datos, que después decides qué tipo, si es abstracto, si es encasulado, si es opaco, y lleva una serie de operaciones vinculadas a ese tipo. Es decir, el struct famoso que definimos, el struct, ¿sabes que en los tipos de datos de datos definimos una struct de ese tipo astrato de datos? Lo normal es que sea eso, luego la excepción es eso que me dices. Y lo normal, cuando tú defines un objeto, es que tú defines el tipo de ese objeto y una serie de operaciones de métodos, en otros lenguajes, son métodos sobre esos objetos, esos métodos son operaciones, y luego eso lo desarrollas en otro módulo. Esa es la filosofía de los tipos astratos de datos, y es lo que tenéis que responder aquí. Porque ¿qué puede llevar solo uno de interferencia? Sí, o que puede llevar uno solo principal y desarrollas todo, sí, pero entonces ya no estás empleando la metodología de objetos que estamos dando en los tipos astratos de datos. Es decir, que esos son excepciones, y lo que dices tú de un módulo principal, hombre, pues sí, tú lo puedes meter todo. Todo lo que haces en modular lo puedes meter en un gran módulo principal, pero no es el objetivo de esta asignatura. El objetivo es que, al final de esta asignatura, aparte de que conozcas, pues, todas las fundamentos de programación, aparte es que sepas hacer, bueno, pues una estructura de modular, en este caso un C++, que es una especie de C++ capado, para que lo hagas de manera estructurada. Es un lenguaje de programación más estructurado que el C++, porque el C++ permite más anarquías. Vale, de hecho, las excepciones que pone el libro son excepciones a esas anarquías que te permite C++. Siempre es uno de interface y uno de realidad, yo no os equivoquéis en eso. Y cuando os piden el examen un tipo abstracto de datos, tenéis que hacer el módulo de interface primero, miraros la clase mía del otro día, que hice dos problemas, y hice además dos ejemplos. Uno, que te pedían el tipo abstracto de datos, hicimos el módulo de interface y luego el de implementación, o parte del de implementación, porque luego las otras funciones ya eran muy triviales. Y otro que era, que te decía explícitamente, diseñame el módulo de interface y además me haces el módulo principal. ¿No os acordáis? Si no os dicen lo contrario, os dicen tipo abstracto de datos, tenéis que hacer los dos módulos de interface y de implementación. Vale, tipo abstracto de datos es un método, que es una estructura, unos métodos con unos tipos de datos, que metes en una estructura y que después desarrollas el módulo de implementación para desarrollar todos esos métodos. Venga, el siguiente. Es decir, el de, en resumen, por si acaso alguno se despistó. ¿Es que este nombre de realización? El de implementación, coño, realización es el de implementación. Pero es que arriba pone implementación y abajo pone... Coño, pero es lo mismo, pero eso, jolín, pero eso tenéis que saberlo. El de realización es cuando tú realizas realmente, porque el de interface es como un índice. Además, ¿qué dijimos de...? Vamos a ver, otra pregunta de examen. ¿Cómo podéis definir la compilación que hace el modulador, el... estoy con el modulador, el C más menos? ¿Cómo podéis definirla? ¿Cómo hace la compilación esta, no? Que insistir, lo he dicho muchas veces ya en las últimas clases. ¿Cómo hace la compilación? ¿El módulo independiente? No, al contrario. Tú estás pensando en Pascal o en modulador. Las clases las meten en... Claro, claro. Al final es... O el fichero de implementación lo compila independientemente del resto. Bueno, a no ser que incluya así ese fichero de implementación. Te mete el modulador, ya te hace un copia y pega. Tú cuando pones el... Eso, automáticamente por el nombre, por el nombre... Como tú le tienes que llamar al nombre del fichero igual, te das cuenta. Él, por el nombre, te lo está... Pero te lo está... Te está incluyendo en ese código, te está incluyendo el trozo que tienes. Ese índice que tienes te lo está incrustando allí. Es decir, no es una compilación completamente separada como es la del módulo 2 y el Pascal. Repito una vez más. Es una especie de híbrido. Hombre, ¿qué dices? ¿Me va a detectar los errores de compilación? Sí, el compilador te detecta los errores. Pero no es una compilación completamente separada como haces el punto H y el punto... En este caso no es el punto C, es el punto MOZ y el punto DEF del módulo 2. Que sí que son totalmente separados. Y que luego ya es el propio linkaje. Es el que coge y hace los vínculos, los punteros, que hacen que los módulos llamen a otros. Y que partes del módulo le digan, oye, que esto lo está definido en este otro. ¿Eh? ¿De acuerdo? El de C más menos o más más es un copia-pega. Tenerla, eso siempre en la cabeza. Venga, el siguiente. Y implementación y realización es lo mismo. No puedes tampoco ser estrictamente... Es decir, eso en el diccionario de la Real Academia es lo mismo. Implementación y realización es lo mismo. Pero este es tipo test... Ya, pero bueno, pero vamos a ver, pero es por descartar el resto. Si tú das eso de realización, dices, ¿un solo módulo de implementación? No, porque ¿dónde está definido la estructura de datos? Normalmente siempre... Claro, ese sí es un dato encapsulado. Sí, está en el módulo de implementación. Pero siempre existe también el de... Aunque el dato sea encapsulado, siempre existe el de interface. ¿Un solo módulo de interface? No, padre, porque el módulo de interface no hace nada por sí solo. ¿Datos predefinidos? ¿Qué tiene que ver eso? Con tipo de datos predefinidos. Esos son los datos que el íntegre, el real. Es decir, casi lo quita, casi por... O no es ninguna o es la D. Casi descartas el resto. ¿Sabes? Si tienes el concepto claro. A ver, siguiente. ¿Y por qué? Porque son void 1. Son funciones. Bueno, son procedimientos. Son procedimientos. ¿Y qué? Que no tienen argumentos. ¿Y? ¿Y qué pasa? Coño, y yo si hay que un procedimiento... Leer automata. Y no necesito tal porque es comunicar... Es un... Yo no... No, no, no necesitas... ¿No necesitas poner paréntesis? No. Pero ahí lo está declarando. Claro, es que ahí lo está declarando. No, no se está llamando. Pero tienes que... ¿Qué era eso no tienes que poner paréntesis? En la declaración. No, pues no es necesario. Pues no es un tipo abstracto. O una declaración. No, no. ¿Tipo abstracto? ¿Pero tipo abstracto? Es que es una de dos. Hombre, un tipo abstracto es, pero... Es un tipo abstracto. Estoy de acuerdo que es un tipo abstracto de datos. ¿Vale? Es un tipo abstracto. Estoy de acuerdo. Es un tipo abstracto. ¿Vale? Porque es... Además, fíjate que es el módulo de interface. Es que aquí, pragma 11. En la página 424 del libro. Voy a poner en blanco. Y le ponen los paréntesis, el punto y como. Pruébalo, a ver. 421. 424. Y ponen los paréntesis. En el primero y en el último. Poner en blanco y en imprimir. Pues la contestación... La respuesta correcta aquí era la D. Sí. Prueba a ver, prueba a ver. Porque creo que no es necesario poner los paréntesis, ¿eh? Porque variables de tipo bo... Se dependió posteriormente de lo que hace. O igual tuve yo una rata aquí y faltó... Pero yo creo que estaba sin paréntesis. Tengo que mirarlo. Además, si hay que ver las variables... No, puede faltar... Me puede... Poner los paréntesis. Poner los paréntesis ahí. Poner los paréntesis, sí. Poner los paréntesis. A uno y dos, sí. Poner los paréntesis. Porque argumentos no faltaban. No hacen falta argumentos. Poner los paréntesis. Bien, bien. Poner los paréntesis a esa cuestión. Que igual se me coló a mí cuando os la di. Claro. Entonces yo cuando lo leí me dije... Vale, vale. Bueno, te perdonamos la jugada. Entonces... Bueno, ahora como los paréntesis. ¿Es un tipo abstracto? No. ¿Con un paso capsulado? Es abstracto. Pero es más... Pero la respuesta correcta es la D porque es... Se puede decir que es más... Concreta. Concreta la D que la C. La C es un tipo abstracto. Pero un tipo abstracto sabéis que pueden ser de varios tipos. Un tipo abstracto es cuando tú también defines el tipo. ¿Eh? Venga, un tipo abstracto... Vamos a ver si tenía yo un módulo... Este era el módulo principal del otro día. Si veis la clase... Esto es un tipo abstracto. ¿Ves? Tiene también los voids. ¿Eh? Los métodos. Y tiene aquí un tipo... Un tipo de datos que definimos. Esto es un tipo abstracto. Vale. Si tú le quitas esto... Y le pones esto aquí... También un tipo abstracto de datos. Pero cuando... ¿Qué decíamos cuando no defines el tipo al que pertenece? Cuando el tipo este está encasulado en el módulo de... De realización. Que además de ser abstracto es... Un lado encapsulado. Encausulado. Porque lo encapsulas... Lo encapsulas en un... Lo encapsulas en una cápsula que está de fuera... El que lo usa de fuera no sabe que existe este tipo de figura. Que por cierto aquí... ¿Eh? Aquí... Si tiene que definirse aquí. Porque si no, no podrías poner esto. ¿Vale? Pero tú imagínate que aquí esto, esto... Son como pone ahí. Paréntesis, paréntesis, paréntesis. Y el tipo de datos lo defines dentro porque lo van a utilizar nada más tus métodos... Tus procedimientos o funciones que están dentro. Entonces, eso se llama dato encapsulado. ¿De acuerdo? Acordaros. Porque es más... Aporta más datos. Es más detalle. Decir que es encapsulado que no un tipo abstracto solo. A ver, el siguiente. Bueno. Pues nada, oye, conéctate... Conéctate aquí a la clase y ya la vas viendo. No, conéctate las cosas en cuanto te vuelvas. Si no, ya la veo... Venga, siguiente. ¿Cuál es tu duda? ¿Y por qué? ¿Qué es eso? Es un switch, ¿no? Un case. ¿Y cuál es tu duda? ¿Por qué tengo dudas entre una y otra? Porque no sé realmente cuál es el tipo unión. Coño. ¿Qué decíamos del tipo unión? Tiene varias... Varias... El famoso discriminante. Sí. ¿Vale? De las tipo figuras. ¿Os acordáis? Además, lo utilizamos el otro día. El tipo unión es aquel discriminante en el que te dice función. Del discriminante... Tiene unos campos u otros. Es un registro variable. ¿Vale? Existen unos campos u otros en función de un dato de un discriminante. Entonces, a ver. ¿N es una variable de tipo unión? ¿N punto valor, punto valor entero es un tipo de dato de unión? Yo diría la B. Ah, yo también creo que... ¿Y tú dices entre la B o la C? No. ¿V o D? ¿V o D? Yo como la D es la cosa para comparar al principio. Hace los fichas de N clase, yo creo que será el N valor. El tipo de unión. ¿Es el N valor? N valor es de tipo unión. Claro. Es de tipo... N clase. Vamos a ver. N es un tipo registro. Hasta ahí todos de acuerdo, ¿no? Que tiene un campo discriminante. Todos de acuerdo, ¿no? ¿Cuál es el campo discriminante? Clase. 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 Es el campo discriminante. ¿Qué es de tipo? Enumerado. ¿No? Es de tipo enumerado. ¿Vale? ¿Cuál es el tipo enumerado? Lo sé porque es o entero, o real, o fracción. O si no, ya por defecto. ¿No? Y otro, campo valor, que es del tipo unión. Que a su vez que tiene varios datos, ínteger, float, etc. ¿Ves? Es lo que tienes que matizar. Es. ¿Eso lo entendiste? Los tres tipos que he descrito ahora. ¿Vale? Es la B. Como bien dijo tu compañero, que parece que sí, que lo que tiene... Que ha distinguido bien entre el bien y el mal ahí. No, es que solo podía ser o lo... A ver, el siguiente. El siguiente, ¿quién le toca? A ti, ¿no? Yo diría la. Una tabla tipo IN debe ser un tipo ordinal, definido por el usuario. Bueno, una tabla que se refiere a una matriz, ¿no? No, bueno, una tabla es un vector. Claro, si te lo digo ya, es un vector, un array de estructuras. Ah, vale. Es un vector de estructuras. Ah, no, entonces yo creo que sería la T. Claro. Tipo IN, primero, un tipo ordinal definido por el usuario no tiene por qué, porque puede ser un tipo ordinal predefinido. Puede ser un... El típico es el entero. Tú puedes definir el tipo IN puede ser de tipo entero, ¿no? Y tipo ELEN de cualquier tipo. Bueno, si es una tabla no puede ser de cualquier tipo. Tiene que ser de tipo struct. Vale. La tabla siempre pensar en una clase de alumnos. Una clase de alumnos tiene una serie de datos. Es un vector. Un vector. Y cada alumno tiene una serie de campos. ¿No? Esa es una tabla. ¿Vale? Hala, otra teoría para ti. La compilación segura. Ah, sí. A ver, a ver. ¿Qué? ¿Distinguís bien compilación segura y compilación separada? No me digáis que no. Después de lo que lo he repetido. ¿La de CAF? ¿Eh? Sí. La compilación separada y la compilación segura. Distinguís, ¿no? A ver, ¿qué me dices de la compilación segura? ¿La? ¿Mejora la actualización? ¿Se va a necesitar? ¿Se va a poder estar? Hombre, pues, pues, no es el objetivo. Si tú haces un módulo inútil, no... Eso es ya el diseño. El diseño, la ingeniería del software, lo que hace es mejorar la reutilización. Es decir, eso es un concepto ya distinto. La compilación segura, el compilador al final lo que hace es mirar que eso que tú has hecho, ¿eh? Compile de una manera de seguridad que se puede utilizar o llamar desde otro sitio. Y para llamar desde otro sitio, ¿qué es lo que tiene que hacer? Compartibilidad. La D. La D. La D. ¿Qué necesitas? Tener un módulo de interface que le digas al otro. Eh, mira, esto yo lo he compilado y a mí me funciona. Así que tú lo puedes utilizar siempre y cuando sepas, ¿eh? Sepas esto, que el tipo figura es un dato figura de tipo figura, ¿no? Y estos son los métodos que hay. Si tú eso lo entiendes, dice, tú puedes usar perfectamente mi módulo, que acuérdate que el módulo, el corazón del módulo es el módulo de realización, porque el otro es un índice para el usuario, ¿vale? Para el usuario que lo va a emplear. ¿De acuerdo? Pero puedes hacer una compilación segura en un bloque único, también, ¿no? Sí, puedes hacer una compilación segura en un módulo principal solo, ¿sí? ¿Depende de un compilador? ¿Es seguro o no es seguro? Sí, 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 sí. Bueno, puedes hacer una compilación segura en un módulo principal, pero si hablamos de lenguaje modular, porque la compilación segura va asociada a la compilación separada y segura es... Vamos a ver, cuando hablamos de compilación separada, es porque tú compilas separadamente cosas. Vale. Porque si compilas cosas separadas, no es que tú haces un programa y él hace tres días después otro programa que no tenía nada que ver. Es una compilación única de un programa y sí, es seguro, porque el compilador tiene que si falla o no falla, pero estamos hablando de estructura modular. Y en estructura modular se le precisa un módulo de interfase. ¿Te das cuenta? Entonces, para la compilación separada y segura, tú necesitas un módulo de interfase, tanto para una como para otra. Vale. Pero no te quiere decir que tú lo puedas reutilizar, a lo mejor no es reutilizable para ninguna otra cosa, tampoco que sea más o menos eficiente, y tampoco tiene como objetivo comprobar la compatibilidad de tipos. Siguiente. ¿Esa no la sabes? ¿Dónde es? Hola. Ay, ya está. Es que no te di. Y digo, yo igual no estoy baga... No, no. Hola. Ese, mira, vamos a ver. Aquí hay una rata. Os lo voy a escribir aquí. Porque yo creo que... A ver si tenéis esta rata. Porque no sé lo que yo mandé. Y aquí hay una rata. 1. 15. 16. 16. corregir esto decirme si os lo mandé porque tengo yo que corregirlo en el fichero que os envié que lo tengo aquí marcado en estas borrador que tengo yo mirad, esto os lo envié así T2 T1, cambiarlo por T2 por eso no os salía espero que sea por eso que no os salía bueno y luego asigna tres variables eso ya está todo bien T1A T2B y T3C vale entonces la pregunta ahora es el C C1 igual a AC2 B igual a C C flecha C1 A igual a C o C punto C1 es igual a punto C2 tú dirías la A tú dirías la A pues tú dices bien tienen que ser compatibles tienen que mirar que los campos sean compatibles ¿no? C que es T3 T3 es un tipo ¿qué tipo de datos es T3? es un puntero ¿no? un puntero que apunta a un tipo de datos T1 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 que es T1 que es una estructura ¿no? entonces parece que es correcto porque es un asterisco puntero punto estructura capo de la estructura ¿sabéis que se sustituye? por un por una flecha ¿no? entonces ¿qué tipo de datos hablamos? que ahí hay un float ¿no? porque es es lo que hay en el campo que apunta ¿no? ¿o no? sí sí apunta y el A punto C2 que es A es el mismo T1 y C2 también es de tipo float luego estamos estamos igualando un float a un float entonces es la A ¿por qué no es la B? ¿por qué no es la B? ¿qué estamos igualando ahí? un dato ¿qué es? fíjate ¿qué es el T2? un puntero un puntero es el puntero no es el que apunta es un puntero y a un puntero le estás asignando un float no a un puntero le puedes asignar otro puntero pero no le puedes asignar un float le puedes asignar al campo al que apunta un puntero que entonces tendrías que ponerle un asterisco antes le puedes asignar un float entonces veis que la B no es porque estáis asignando a un puntero un float y son tipos incompatibles otra cosa es el campo al que apunta el puntero lo que hay almacenado el campo que apunta el puntero eso sí es un float ¿vale? pero no es ¿por qué no es la C? a ver por el mismo razonamiento que te tocaba a ti ¿no? no a ti te tocaba a ti ¿por qué no es la C? ¿y cómo harías bien la C? ¿cómo podría valer la C? a ver A es A es un registro es un registro ¿y C? y C es donde es el puntero es un puntero C es un puntero un puntero no puede ser igual a un registro luego está mal ¿cómo lo mejorar y cómo ¿cómo optimizarías eso? poniendo algún asterisco en algún lado podría ser a derecha ¿eh? al final lo hacen la estructura yo creo que si ponéis esto A igual a asterisco C A es un registro y el valor que apunta a C también es un registro esto está ya bien es decir así así haríais bien la C ¿y si pones C igual ampersand que sería almacenar punto no ampersand ¿cómo? sí sí pero eso se podría por ejemplo C igual ampersand así C igual a esto no el símbolo de ampersand toma 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 ponlo pasalo por eso si lo que quieras no esta es con la goma debí yo tocarse sin querer bien sí ahora estamos de asignar como la es que yo los punteros, digamos, que lo entiendo más en el sentido de C, del lenguaje C. Sí, pero lo que pasa es que en este no te dejan poner... Claro, en este no te deja poner la... ¿Tú lo probaste a poner en el compilador de esta gente? No. Pero no os piden ningún problema de punteros. Claro, no, no. Es que no os piden... No, pero esto de, por ejemplo, empezar para asignar la elección de un... Eso te vale en C. Eso te vale en C. Y en C más o menos me parece que lo había probado una vez, no sé si... Hombre, el compilador que te compila C más o menos, te compila C más o menos. Claro, pero tú lo probaste... Más o menos no te compila... Nada. No, yo creo... No te va a dejar. No te va a dejar.